Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Limbo He avanzado un poco, vale, perdonadme, pero no me di cuenta que no estaba grabando No ha sido mucho, vale, os acordáis de la parte de la ametralladora donde dejamos el juego Simplemente una parte de imanes, de subir unas cajas Súper larga, ha estado 20 minutos para una puta sección del juego Y hemos llegado aquí, o sea, no os habéis perdido casi nada, os lo prometo Aquí también estuve como 5 minutos, tío, para intentar descifrar esta mierda Y creo que hay que jugar con una vez el imán pegado arriba Espérate Hay que jugar con estas dos mierdas, vale, el imán lo pega arriba Y esta cosa cambia, pues es el sentido del juego Arriba o abajo Y creo que es algo así, espérate, tengo que activar el imán Y conseguir que uno se pegue arriba, pero el otro no Como veis, uno está más por debajo del otro Así que necesito que este se pegue arriba, pero el otro no Así que creo que tengo que jugar con esta mierda Ahí está A ver Vale, perfecto Estuve como 10 minutos aquí Pero de verdad, gente, frustrado Hasta que me di cuenta que no estaba grabando Me cago en la puta Esperamos, que no os habéis perdido nada, en serio Ya está No llego, ¿no? O sí Vale, tengo que aprovechar la inercia ¡Mi cuerda! ¡No! ¡No! Hay que hacerlo, espérate, hay que hacerlo bien Es así, con la inercia Es con la inercia, es con la inercia Creo que no queda mucho juego, ¿eh? Y quiero terminármelo Porque he visto ayer en las ofertas de Steam Espera, tengo algo Hay que coger un poco de carrerilla He visto ayer en las ofertas de Steam Que está Inside En descuento, tío No Por un momento Digo yo que es así Ahí viene Pero coge la cuerda, mongolo De los cojones Ahí está What? Ah, que tenía que soltarme Tío, ponme flechitas Ponme aviso Una alerta Yo que sé Del peligro Ahí estamos Suelta, suelta, suelta ¡Hostia! Pero bueno Ah, no salte ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, vale Joder ¡Qué gratuito es este videojuego, tío! Vale Vale, bien Bien, bien Gracias ¿Qué es esto? Ah, vale Creí que rodaría ¿Sabes? Empezar a rodar con ella O algo Pero no Coño Comprendo No llego No me da tiempo Bueno, espérate Igual no No hace falta saltar Vale Pues no No me da tiempo O si me da tiempo Espérate Vale La pongo ahí ¡Ay, Dios! ¡Ay! Vale Lo he conseguido Madre mía Cómo se complica esto, chaval ¡Ay! ¡Levanta! Hola ¿Qué ha activado? ¡No! Pero bueno ¿Qué es lo que está activando La polaridad esta, tío? Creo que no me da tiempo Es que no me da tiempo Ah, vale, vale Ya sé, ya sé Ya sé lo que te va a hacer Vale Lo activé Lo activé Madre del señor Esto parece portal O halt-life O algo de esto, tío ¡Dios! Venga ya, tío Borre su normal Ahí está No No A ver Cuidado, cuidado La sierra Vaya huevos gordos Tiene este niño ¡Ay! ¡Qué pronto! ¡Dios! ¡Uf! ¡Ay! Vale, muy bien Los intestinos ¡Ay, qué asco! ¿Qué cojones? ¡Ah! Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Vale, vale Ya entiendo Ya entendí lo que hay que hacer A ver Sé lo que hay que hacer Espera Voy a esperar Un cambio de sentido Ahora ¡Ay! ¡Dios! Guay esto Eso significa algo ¿Vale? Yo os lo explicaré luego Esta brecha Que acabamos de cruzar Tiene mucha relevancia Muchísima Con la historia Y con el propio juego en sí Creo que esto es el final ya ¿Vale? Simplemente luego os explicaré Quiero que veáis todo ¿Vale? Que veáis esto con mucho detalle Porque luego os explicaré Qué significa limbo Qué significa la historia Qué está ocurriendo Qué ha ocurrido Y lo que yo interpreto Como el final del juego ¿Vale? O lo que interpreté en su momento Que ahora lo veo aún más claro Después de rejugarlo Por segunda vez A ver, pequeñín Levanta Ahí está Esos ojitos blancos Ojitos blancos ¿Puedo volver por aquí? ¿Puedo volver por aquí? ¿Os dais cuenta dónde estamos? ¿No? Más o menos Como en el principio del juego Vámonos boys La atmósfera, tío El sonido del aire Corriendo entre las ramas De los árboles La desolación La desolación La soledad, tío Joder Este juego es demasiado absorbente Fijaos en todo Y se acabó Necesito Bueno, ahora os explicaré Esto es el final, sí Logro desbloqueado The end Vale ¿Veis esta escena? Esto que estamos viendo ahora mismo Esto era el final Lo que acabamos de ver Pero hay unas diferencias muy grandes ¿Vale? Y aquí radica todo el significado Toda la historia Todo el lore Y el fundamento de este videojuego Esta escena Representa el pasado ¿Vale? Perdón, el presente Lo estáis viendo como arriba Hay una caseta en un árbol Hay una escalera Abajo hay moscas ¿Vale? Esto es la Digamos, el desenlace De lo que ha ocurrido Limbo Es un término católico ¿Vale? Que viene a representar un mundo Entre el cielo y el infierno Donde iban los niños Que no estaban bautizados ¿Vale? Esto lo leéis por ejemplo En el código da Vinci En La divina comedia De Dante Ligieri El limbo es simplemente Es un mundo Que está entre el cielo Y la tierra Donde van Los niños que no son bautizados ¿Vale? Como veis En el propio juego En todo el juego Los únicos protagonistas Son niños Niños y monstruos ¿Qué quiere decir esto? Que es como una dimensión Tiene su belleza Pero también tiene su desolación ¿Vale? Su parte horrible Su parte lúgubre Porque es un mundo Que se entrelaza Con el cielo y la tierra Está lleno de niños Porque solo hay niños En el limbo Nuestro protagonista Es un niño Que está buscando Digamos El medio De escapar De este limbo ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí Es el presente Y lo que ha ocurrido Después de que nuestro protagonista Falleciera Como veis Las moscas Las moscas son como Eso, ¿no? Están como volviendo un cadáver La muerte La putrefacción Porque es donde murió Nuestro protagonista Quizá al caerse Del árbol De la caseta del árbol O de la De la escalera Y murió Lo que vemos al final La niña Yo creo que es la hermana ¿Vale? Como vemos al final Si queréis volver Y lo veis Está la caseta del árbol Perfecta El árbol está bien La escalera está intacta Está la niña jugando Con las flores Y de repente Se sobresalta Al escuchar a su hermano Caminando detrás de ella Al fantasma de su hermano ¿Vale? Yo creo que siente su presencia Se sobresalta Y acaba el juego ¿Qué significa esto? Que nuestro personaje está muerto Nuestro arbolista es un muerto Y todo lo que vemos en el limbo Son muertos ¿Vale? Y lo que queremos es Como volver a ella Para, digamos Hacerla entender Que seguimos ahí ¿Vale? Que seguimos velando por ella Que no nos olvide Es lo que yo entiendo ¿Vale? Es mi punto de vista De este videojuego Por eso creo que es maravilloso Por eso es que De verdad La historia de este juego Es tan bonita Es preciosa Es lúgubre Es tétrica Con muchísima soledad Muchísima desolación Pero hay un trasfondo Muy hermoso Que su hermano Quiere volver a ella Para hacerle saber Que sigue ahí ¿No? Que su espíritu sigue ahí Que sigue velando por ella Y ayudarla a que Pues eso A que se cuide ¿No? Lo que cruzamos al final Ese cristal Que se rompe Yo creo que es el El velo Al salir del limbo Yo creo que conseguimos Después de mucho trabajo Muchas pruebas muy arduas Mucho sufrimiento Salir del limbo Y volver Digamos al No al mundo terrenal Pero si a que Nuestro espíritu Digamos Pueda alcanzar la paz ¿Vale? Que es volver con su hermana Para decirle que Pues eso Que sigue ahí Velando por ella Me parece una historia Absolutamente preciosa Es que Hay que fijarse demasiado En los detalles Y sobre todo leer ¿Vale? Hay que buscar también Explicaciones Porque muchísima gente Tiene su punto de vista El juego no te explica nada No hay diálogos No hay un lore muy profundo Todo tienes que entenderlo Por ti mismo Y simplemente Si te fijas en la pantalla de inicio En esto que estamos viendo Y ves la otra vez La pantalla final Ves el cambio ¿Vale? Como ahora está todo desolado La soledad La putrefacción Con las moscas Que significa que Pues Lo que yo entiendo Es que el niño murió ahí Al caerse del árbol Y la escena final es eso Que tu espíritu Por fin Pueda abandonar el limbo Para encontrar paz Y acercarse a su hermana Que se sobresalta Al escuchar O al notar tu presencia ¿Vale? Al notar ese espíritu Que se acerca a ella Me parece una historia Absolutamente preciosa Una de las obras Maestras De los juegos indie Y de verdad Os aconsejo Que lo juguéis Que lo rejuguéis Porque hay muchos secretos Si no tengo Si no estoy Mal informado Si no recuerdo mal Hay un nivel secreto Consiguiendo todos los huevos ¿Vale? Que vamos desbloqueando Al largo del juego Creo que son 10 O algo así Cuando los consigues todos Vas a un sitio No recuerdo ahora donde Y desbloqueas su nivel secreto Es una fase bastante complicada Y tal No tiene mucha relevancia Para el lore Pero si quieres conseguir Todos los logros Del juego En fin chicos Esto es lo que yo entiendo Por la historia Es lo que yo entendí La primera vez que lo jugué Y luego busqué un poquito Más de información Para entenderlo y todo Y a día de hoy pues Sigo creyendo que es así ¿Vale? Nuestro protagonista está muerto Y simplemente La chica del final Es su hermana Que se sobresalta Sentir la presencia De su hermano muerto Es una historia muy bonita Y espero que os haya gustado Otra serie más para el canal Y prontito Un nuevo juego Una nueva serie Y seguiremos con Hyper Light Y con lo que nos queda Así que nada Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en la siguiente Hasta otra